Y llega el momento en el cual a mí este juego me encanta, porque cuando se sientan ahí lo primero que me dicen es Fáciles, Coco. No, no. Pero no es preguntas fáciles. No, no, no. Esto es Decime 3. Exactamente. Y es por tiempo, Washington. ¿Cómo estás, Washington? Hola, Coco. Bien, y vos? Bienvenido. Hay una canción que nos encanta también compartir cada vez que hacemos este juego, Diego, que es... Mirá para arriba. Mirá para arriba. Mirá para arriba, Washington. No, allá está el hombre. Allá está el globo. Mirálo. ¿Qué tendrá hoy? Bueno, ahora no lejos. Y aparte le hemos puesto de todo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Hoy? Hoy vamos a descubrir juntos a ver qué tiene. Ha tenido de todo. ¿Cómo estás, Washington? ¿De dónde sos? De Salina. De Salina. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, viste cómo es, ¿no? Tiene que ser rápida la respuesta, porque es, obviamente, Decime 3. Vamos a ver de qué se trata. Bueno. Y bueno, cuanto más rápido mejor. Ahí paramos y vemos. Si están bien, el globo se queda quieto. Ahora sí, algunas que nos parece rara con producción, el globo va a seguir avanzando hasta que vos metas. A ver, la correcta. Perfecto. Bien. Fáciles o difíciles. Bien fáciles. Fáciles. Bien fáciles. Tranquilo, creo que hoy Coco está bueno. Atención. Voy a arrancar y dice así. Tenemos hasta una luz especial, porque jugamos al Decime 3. ¿Viste el receso, no? Decime 3. Superhéroes. Supermar, Batman y Robbie. Muy bien. Estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Estamos bien. Estamos bien, diga. Sí, claro. Pero entendimos súper. Entendimos súper. Pensé que mirando tu voz capaz que decías Linterna Verde. Mirá. La luz, cómo me deja. Apagá la luz. ¿Cómo hacíamos para apagar a la viega? Imposible. Atención. Bien Washington. Se movió muy poco el globo, pero ahora... Esta es buenísima. Mirá. Es buenísima. Me encanta. ¿Te gusta? Son malos, ¿eh? Son malos. Lo ponés en un aprieto. Washington. Decime tres excusas para llegar tarde a una cita. Se me rompió el auto, perdí el audiobook y me dormí. ¿Pero qué? Muy bien. No, para las excusas. Es muy buena. Pará. ¿Qué? Pará. Acá hay práctica ya. Sí. Al toque. Al toque. Al toque. Claro. ¿Tienes? Muy bien. ¿Yo de dormirte en una cita? No, no. No. Entonces, esa no vale. No, ¿cómo no vale? ¿Cómo no vale? No, sí, porque eran excusas. Son excusas que vos tenés que poner. Está bien. Bueno, venimos bien. Cinco categorías. Ya zafaste dos. Te quedan tres. Mirá para arriba. Está cerca. Mirá para arriba. Está bien, está bien. Atención. Uy. ¿Cuál, cuál? ¿Sí? Sí, ¿no? Me gusta, me gusta. Está bien, es bien. Prestá atención a la pregunta, pero es muy fácil. Tranqui, guay. Decime tres. Competiciones deportivas a nivel nacional. Taekwondo, atletismo y fútbol. Bien, sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Si vos le vieras las manos, se las va a triturar en cualquier momento. Porque, mirá, tenés. Está así, mirá. Está nervioso. Nada, en un rato, se saca un dedo. Está nervioso. Vamos. Tranquilidad. De las cinco, pasaste tres categorías. Te queda Lucas Hugo. Te quedan dos. Atención. Washington. Bueno. Está buenísima. Mirá. Mirá. Es divertida. Es muy divertida, es muy divertida. Es divertida. Y vamos a ver la respuesta, porque la respuesta es tremenda. Washington, decime tres cosas que harías si fueras invisible. Invisible. Eh... Ay. Eh... Si fuera invisible... Dormir... No. Volar... Eh... Ah, invisible. Ay... Dale, dale. No, está bien, está allá arriba. Eh... Está allá arriba. No, 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 no. No, no. Era fácil, Vácil. Era fácil. Claro. Pará, pará. ¿Qué era re fácil? ¿Qué dice? A ver, ¿qué era re fácil? No, no te parece, ahora quedate ahí, era re fácil. A ver, tirá vos, tres cosas, si fueras invisible. ¿Qué harías? Robar un banco. Robar un banco. Ir al shopping de noche y ver a quién me gusta sin que él me vea. Ah, muy bien. No, no estamos bien, estamos bien. Pero Washington, mirá, mirá, mirá cómo fue Washington, mirá, mirá, mirá cómo fue. Mirá, justo en el momento exacto, mirá. ¡No! Tremendo. La canción dice... Sí. ¿De quién es? ¿De los...? De los críos. ¡Beatles! ¡Bueno! ¡Obladí, obladá! ¡Damby, sunshine! ¿La sabés? Claro, Seba, ¿cómo no la vas a saber? ¿La sabés? Sí. Obvio. ¡De Beatles! Claro. ¡Obladí, obladá! Pero bueno. ¡Capo! Ahora vamos a jugar a... Decime tres. Decime tres. Y atención, Seba. Primera pregunta para vos, dice así. Decime tres cosas que harías si pudieras viajar en el tiempo. Es buenísima. Ah, eh... Faltar al liceo. No, no, no. Terminá el liceo. La miércoles. Me mataste, Coco. Tienes que viajar en el tiempo. ¿Qué harías? Yo qué sé. Hablar con Artigas, por ejemplo. No sé, yo qué sé. Hablar con Artigas. ¿Te gustaría? Me encantaría hablar con Artigas. Muy bien. Hablar con Mujica. Yo qué sé. ¿Conocer? ¿Quién? Hablar con Mujica. Tienes que viajar en el tiempo. ¿Está bien? Claro, está bien. ¿Está perfecto? ¿Está perfecto? ¿Por qué no? Él puede ir donde quiera. Sí, está bien, está bien. ¿No? Decime donde tengo el globo. Lo tengo pegado a la ceja. ¿Dónde lo tengo? No, no, tranquilo. No, no, no. No se movió casi nada. Tranquil. Me mataste, Chacán. Decime tres. Sí, una fácil, Copi. Una fácil. Una fácil. Esta es fácil. Sí, fácil, por favor. Sí, sí, sí. Mirá, dos segundos. Esta es fácil. Decime tres frases típicas de los padres. Hacemos eso, entonces. Sí, frases típicas de los padres. Sí, bien. Bien. Muy bien. Atención, ¿eh? Decime tres. Sí. Frases típicas de los padres. ¿A qué no te empezás a levantar? Yo te voy a dar a vos, ¿eh? ¿Otra vez llegando tarde? Muy bien. Muy bien, muy bien, 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 bien. Muy bien, Seba. Ah, no. Muy bien, Seba. Decime tres. Juegos de un parque infantil. El gusano loco, la calecita y la montaña rusa. Muy bien. Excelente. Se va muy bueno. No, 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 mira. Para menores de 12 ellos. Claro. Decime tres formas creativas de decir te quiero. Es muy buena. ¡Ah! ¡No! Te quiero, te quiero, dijo Seba. Te quiero. ¡Claro! Cuando fue a hacer el corazón, mirá lo que le pasó. Mirá, mirá. No, tremendo. No pudo decir te quiero. ¡Excelente! ¿Qué pediste hoy? ¿Qué pediste? Hoy te dije... ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Muy bien. Estos son los... Estos son los... ¡Claro! ¡Claro! ¿Los Bicles? Los Bicles. Los Bicles. ¿Los Bicles? Atención. Bueno, bienvenido, Roberto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? Santa Catalina. De Santa Catalina. Y jugamos a Decime Tres. Decime Tres. Decime Tres. Cosas que pueden ser de cuero. Cinto, billetera y zapato. Bien, 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 bien. Y se movió. Roberto. Decime Tres. Redes sociales. Instagram, Twitter y Facebook. ¡Bien! Y se movió. Y se movió. Pará, pero... ¿Twitter no le cambiaron el nombre a Twitter? Twitter. No, está bien pronunciado. Es ex... Bueno, pero todavía está entre nosotros. Ah, se lo dejamos. Claro, se lo dejamos. Lo dejamos, porque sí, es una red social que existió. Qué bueno que está. En realidad lo pronunció mal. ¿Cómo dijiste? Twitter, ¿cómo dijiste? Twitter. No, no es Twitter. Es... ¡Sí! Twitter. Pará, pará, pará. Silencio, por favor, es... No speak in English. Ah, que te recono... ¿Qué? Atención. Decime Tres. Músicos de Uruguay. Jaime Ross, Rubén Rada y Lucas Hugo. ¡Bien! ¡Ni se movió! ¡Ni se movió! Excelente, eh. Viene muy bien, eh. No, no, no. Porque cuando vos entrás, hay gente que le cae bien hacer esto, hay otros que no le cae bien. Sí, sí. Decime... Sí. Decime Tres. Desventajas de dormir una siesta. Eh, me levanto alunado, me pierdo el fútbol y me duermo para ir a trabajar. Está muy bien, eh. Tiene una claridad. Cuatro. Maravilloso. Me queda una. Un poquito difícil. No, no, no elijas. No elijas la más difícil. No. ¿Tococo? No. No. No, Coco. Yo no fui. ¿Es muy difícil? Esta. Ah, lo doy cuanto. Yo no fui, yo no fui. ¿Cuánta maldad? Sí. Sí, sí, así es. No, 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 no. Decime Tres. Cosas que encontrarías en una nave espacial. Eh, control, telescópico y arma. Pará, pará. No, pero control, telescópico es uno, arma es otra. Falta una. Una, una más. Una más, una más. Eh, espejo. ¿Quién? Un espejo. ¿Un espejo en una nave espacial? Sí, claro, pero tenés que ver, a ver si viene otra atrás. A mí me da un poco de cosa, un arma. ¿Un arma? No, pero llevan arma por si se encuentran con un marciano. Un arma. Por si, es por si viene otra, por si viene otra nave espacial atrás. ¡Ganaste, Roberto! Excelente, excelente, excelente. Felicitaciones. Muy bien, muy bien, estuvo muy bien. Nos mató. Se la pusimos difícil, la última. Yo dije, la nave espacial no la saca. Claro. Pero bueno, es tremendo. Señores, ¿dónde me voy? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde vamos? A la barra. ¿Quieres una barra? ¿Podés ser una barra? Sí, quiero ir. ¿Eh? Sí, sí. Quiero ir. No te entendí. ¿No me dijiste que no? ¿Cómo no? Una cervecita. ¿Una cervecita? Claro. Bueno, dale. Pero pará, una cervecita. Sentate ahí. No, sí, hacéle una. Bien difícil. No, difícil no. Una más o menos. Sentate. Una más o menos. No una fácil. No, pero te vamos a hacer una fácil. Una difícil tampoco. Una fácil. Dale. No puede decir ninguna. Sentadito. Atención. Decime tres. Dale, dale. Una fácil, una fácil. Pero tiene que estar más arriba. Sí, sí, tiene que estar más arriba. Ay, no me pidas capitales. No sé. No sé tampoco se va a pagar. Subilo, Juli. ¿Ah? Bien, subilo, subilo. Estoy mirando. Pará, matemática tampoco. Ni matemática ni capitales. Decime. Ay, tengo frío ya. ¿De qué puede ser? ¿De qué? No sé. No sabés. De Susana Jiménez. Dale, Juli. Dale, dale. Dale. Decime tres. Estás bajando. No estás bajando nada. Decime tres formas que tenga un círculo en el medio, pero que a su vez sea triangonal y hexagonal. ¿Qué me estás diciendo? Decime tres. Mirá para arriba. No, aguanta más allá. No, 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 no. No se puede. De conductor. Señores, ahora sí. Armame la barra. Mirá lo que fue eso. Mirá, mirá. ¿No? Por qué? ¿Para qué te traje? Armá la barra. Vale. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.